Dice el pariente, vámonos Salud pa'l Copa Perón, pa'l a la gente de Culiacán, Sinaloa Y arriba mi marido, ¿cuánto? Ahí te voy a dejar colgado un gato Y en las cantinas del pueblo, nomás un clamor se oía Donde fueron los balazos de Tiburcio, rentería Tiburcio tenía valor y no se le conocía Robaba las diligencias y siempre de policía Salud pa'l a la gente del estado de Sonora y Chihuahua Y arriba parrón Decían que cargaba el diablo porque arrastró las cadenas De casquillos amarillos, traigo la cintura llena Y sigue la cuesta arriba, le siguieron preguntando Tiburcio y tus compañeros, aquí los traigo colgando Que con esta me despido por toda la ranchería Aquí termina el corrido de Tiburcio, rentería Ahí está la canción, se llama Tiburcio, rentería A nombre de los torrenciales de la sierra Para ustedes con cariño, gracias por acompañarnos Bueno y para la señora, a ver cuál canción pide por ahí Vamos a ver esta melodía que nos pidieron por ahí Para todos ustedes, se llama No Puedo Verlo Negro 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 Gracias.